Tú quieres libertad, lo sabes no soy yo Que te retiene ya y el pensamiento va, son puertas que cerrar Amor, tu cuarto amor que das Y nada pides ya Instantes por vivir, de luz y lealtad, delante de mí estás ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol, tú eres Que ha caído aquí, la verdad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo que ha dejado irte Un ángel como el sol, tú eres La naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Y ahora quiereme Muchas gracias San Luis No tienes que hacer nada sin querer Aquí estamos Tocos del corazón Encerrado está Que menos tú y yo Ahí va Un ángel como el sol, tú eres ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol, tú eres Y ha caído aquí, la verdad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El cielo que ha dejado irte Un ángel como el sol, tú eres La naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Te acaricias Buenas tardes, buenas tardes para todos San Luis Grupo A, las dos tres Un placer Los metales Carlos Garabaglia Toritos Ceballos ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol, tú eres Y ha caído aquí La verdad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo que ha dejado irte Un ángel como el sol, tú eres La naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Te acaricias La naturalidad se manifiesta en ti La naturalidad se manifiesta en ti El cielo que ha dejado irte Un ángel como el sol, tú eres tú La naturalidad se manifiesta en ti